Y esta es una buena noticia, en las populosas calles de Ciudad Bolívar una mujer dedica su tiempo a proteger a los ancianos del sector. Ella es la encargada de que todos los días de la semana tengan donde dormir y que comer. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Cerca, haciendo la diferencia. En el barrio Paraíso, en el sur de Bogotá, hay un lugar que para esta abuelita que vive sola es como un paraíso. Se trata de la Fundación Oasis, en la que desde hace 10 años, Sandra Liliana Sánchez se asegura de que adultos mayores como Marila Rodríguez tengan comida y compañía. No tengo nadie. Y ella pues ha estado muy brillante. Sánchez, que hoy tiene 27 años, creó la Fundación Oasis, una idea a la que le pone el alma desde el día que una abuelita vecina suya murió de hambre. Fue una necesidad por las condiciones de los abuelos del barrio y por la falta de actividades para los niños. Desde entonces, con donaciones de familias francesas y de la Fundación Éxito, ofrece refrigerios y educación a los niños del barrio y almuerzo a los abuelos. Almuerzo aquí con el almuerzo tengo para no comer por la noche. Según Yolanda Piraquive, la cocinera de la Fundación Oasis, diariamente sirve 60 almuerzos. Y al igual acá también alimento a mis niñas. Ha sido una oportunidad de la vida, el servicio. Un servicio que ha ayudado a más de 5 mil familias en una de las zonas más pobres de Bogotá.